Esto es un viejo anhelo de la gente de Maldonado, de la Comisión de Patrimonio de Maldonado y de muchos vecinos que han luchado siempre por recuperar parte de la historia. Y era difícil encarar esto, se empezó por recuperar espacios históricos en la isla Borriti, que están muy lindos y que ya forman parte de un circuito. Y bueno, estaba el sueño de qué hacer con la batería. Intentamos salvarla instalando geotubos, pero con la fuerza del mar, el mar que cada día está más agresivo, fue difícil y pasó lo geotubo, pasó todo y se llevó bastantes piedras. Y ahí la Comisión de Patrimonio de la Intendencia de Cultura y del Departamento empezó a analizar la posibilidad de trasladarla hasta el pie del Meda, como estamos ahora, en el mismo lugar, en la misma línea, pero trasladarla 32 metros más atrás, con la misma ubicación de todas las partes. Los estudios históricos muestran que ahora no había ese muro de ladrillo que coronaba la batería, se consiguió un ladrillo similar a los ladrillos usados de esa época, se le dieron color de viejo, se escurecieron los ladrillos para darle color de viejo. Las mismas piedras, cada una es compañera de la que estaba allá, se marcaron las piedras para que cuando se trasladaran iguales y coincidieran una piedra con otras. Es un trabajo muy profesional, controlado por la Comisión de Patrimonio a nivel nacional, con una arqueóloga que estuvo al pie del cañón dirigiendo la tarea, y con una empresa que trabaja con nosotros en varios proyectos de reconstrucción histórica que tiene mucha profesionalidad y que ha logrado el éxito de esto y de otras cosas. Estamos muy agradecidos con Rodi, que es un capo en esto, y además sueña con reconstruir todo lo que puede hacer de historia, entonces lo hace con corazón. Y la verdad que el equipo que trabajó con ellos, el equipo de la Intendencia, fue estupendo. Y se hizo, en dos meses, se hizo un trabajo bien importante, un montón de gente, maquinaria especializada, para llegar a la temporada. Y generaron un lugar diferente, generaron un espacio de turismo distinto, que después se ha visitado por los vecinos y darse cuenta de cómo fue parte de nuestra historia. Se ató una bajada a la playa prolija para servir a los vecinos, y a su vez que sirva de acceso a la batalla, que está muy linda, está muy práctica, con alguna cartelería indicativa. En fin, nosotros tenemos que generar en el departamento muchas cosas diferentes de este tipo, o parecidas, para generar opciones en el turismo, que es lo que la gente busca a nivel mundial, ¿no? Que haya diferentes opciones para que también en primavera, también en otoño, también en días lindos de invierno, podamos disfrutar de nuestra costa. Yo creo que esto es muy bueno, frente a un peligro que tiene Maldonado, y Punta del Este en particular, que es que la belleza de sus playas haga pensar que Maldonado es solo sol y playa. Por supuesto que Maldonado es sol y hermosas playas, pero además es historia. Y hay que pensar que esta zona del territorio nacional tiene una larguísima historia, con presencia humana, que empieza mucho antes de la llegada de los españoles, con presencia en la época de la colonia española, y con presencia desde los tiempos de la independencia hasta hoy. Y recordar esa historia, encontrar las huellas que esa historia ha dejado, protegerlas, ponerlas en valor, es primero un acto de justicia con nuestro propio pasado, pero además es una manera de enriquecer la propuesta del departamento, y enriquecer en particular en este caso la propuesta de Punta del Este, como un lugar donde por supuesto uno va a encontrar sol y playa, pero además muchas otras cosas enormemente importantes y enormemente valiosas. Es una iniciativa muy buena, y desde el Ministerio de Educación y Cultura queríamos estar presentes para respaldarla, para decir que nos importa mucho, para decir que esta clase de cosas son cosas valiosas, no solo para el departamento de Maldonado, sino para todo el país y para todos los uruguayos. Ustedes saben que para el gobierno de Maldonado es un objetivo prioritario, la puesta en valor de todos aquellos espacios que evidentemente han contribuido al desarrollo de la historia del departamento, a fijar su identidad, y tienen un valor patrimonial en vista del desarrollo de una política de turismo cultural que también es un objetivo prioritario. Por lo tanto, el traslado de parte de esta batería, su nueva ubicación y el hecho de que se pueda defender del constante azote azote que las aguas tenían sobre ella y que había protagonizado el desprendimiento de muchas de sus piezas originales, hoy nos llena de satisfacción, de orgullo. Nos plantea además que hemos hecho un gran esfuerzo entre varias instituciones, el gobierno nacional a través de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, la Armada Nacional con el aporte de los cañones, y el gobierno de Maldonado conjuntamente con el municipio de nuestra ciudad, a los efectos de lograr este objetivo en el corto plazo y que hoy lo estemos inaugurando para disfrute de los vecinos y de los visitantes. Intendencia de Maldonado, construyendo futuro.